Tanto inmenso mar Unos hombres valientes en son de paz que piensan hallar Esas tres naves cruzan los mares sin sozobrar Siendo más que hombres son casi dioses para la eternidad Desde lo más alto con esto extraño uno de los hombres ve a ver volar Y grita con fuerza tierra, tierra sin vacilar Si esa es la tierra que ellos pensaban poder encontrar Era un nuevo mundo inmenso y profundo, era esa tierra que lograron hallar La arena de pueblos llenos de anhelos que siempre supían por la libertad América, el escardín de este nuevo mundo de las verdades, libertad y paz Desde lo más alto con esto extraño uno de los hombres ve a ver volar Y grita con fuerza tierra, tierra sin vacilar Si esa es la tierra que ellos pensaban poder encontrar Era un nuevo mundo inmenso y profundo, era esa tierra que lograron hallar América América, en el vergel de luz y de sol Como una flor, eres América América, América América, América Medio jardín de rosas y espinas Que siempre caminan buscando el amor Con la vida de los hombres y de sol América, cadena de pueblos llenos de anhelos Que siempre suspiran por la libertad Que siempre suspiran por la libertad América, edes jardín de este nuevo mundo Serán verdad, libertad y paz, América.